Sorpréndete con el equipamiento de esta Jeep Cherokee Limited Lujo, un modelo 2015 en color plata. Tiene un imponente frente y su corazón es un potente motor Gemi V6. La transmisión es automática. En el interior disfrutarás de los materiales más refinados. Las vestiduras son de piel. La clase y el lujo estarán en tus manos con su volante multifuncional, radio con pantalla táctil, puerto USB, entrada auxiliar y aire acondicionado. Ven ya mismo a Cargo & Chrysler seminuevos cumbres y súbete a este Jeep. Te vas a terminar de enamorar. No olvides traer contigo tu licencia vigente para que puedas realizar tu prueba de manejo. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que te enteres de todas las novedades y promociones que tenemos para ti en Cargo & Group.